Era de esperarse que sería difícil Era de esperarse que tratarían de derrumbarme Era de esperarse que tratarían de engañarme Y no ha sido fácil mantenerme Cuando el mundo y mi familia contra mi se vienen Desniveles, pinturas en paredes Fríos amaneceres, tristes atardeceres Y era de esperarse que todavía me duele No era de esperarse cambiar el destino No era de esperarse que hace un año te marchaste Saludo en la buena a los parceros en la cárcel No soy un gaster, ni regalo flores Mis pasiones, frases y aerosoles Todo era negro y ahora todo es de colores Adentro todavía escucho voces Que me dicen que peleé todo bien parcero Que crecimos con guerreros, guardios verdaderos Que el sabor de los drones también es muy bueno Que se venga a todo el mundo, se le pone el pecho Noches de estrellas fugaces Paramos montes y valles Amores, tristezas, detalles Le pongo sonido a la calle Música Y esperas Porque la vida no te espera Se ve muerte en vida en calle y en carretera No esperes las rosas Que la vida es unainea Y espera Anda casi muerto En calle y en carretera Que por la vida la manejas como espera Vamos, que te vive Que la vida no te espera Se ve muerte en vida En calle y en carretera Y espera No esperan las rosas que la vida es una nea Anda casi muerto en calle y carretera El tiempo de la vida la maneja como es fuera Como es fuera Era de esperarse viajar a otras tierras Era de esperarse esta nueva era Era de esperarse conocerla a ella Y no importa a cuánto cueste ni a cuánto se acuesten Versos como piotas en mis dientes Estilo de calle es mi hardcore track La loma es mi barrio y el underground Y sola la va la camandula y down Era de esperarse que el artillo protestara Era de esperarse que peleará por el agua se derrama Sangre en la calle por plata Se queman los dedos con las patas Ya saben mucha chucha, mucha rata, mucha gamba Que hay que camellar si le gusta la plata Que nada es perfecto, que hay algo que falta Y espera, vamos a irte pibes que la vida no te espera Se ve muerta en vida en calle y en carretera No esperes las rosas que la vida es una nea Y espera, anda casi muerta en calle y en carretera El tiempo de la vida la maneja como es fuera Vamos a irte pibes que la vida no te espera Se ve muerta en vida en calle y en carretera Era de esperarse una nueva vida No era de esperarse que le dieras mala vida Era de esperarse que así terminaría No era de esperarse que me canta tu sonrisa Humo y humor negro que hoy más que se me olvida Se mueven las notas en el aire como brisa Se escapa con prisa, corre policías No te hace paredes de meter suicidas Este carretero con amargas delicias No obras maravillas, me decías mentiras Monedas de cuero que también brillan Y espera, vamos a irte pibes que la vida no te espera Se ve muerta en vida en calle y en carretera No esperes las rosas que la vida es una nea Y espera, anda casi muerta en calle y en carretera El tiempo de la vida la maneja como es fuera Vamos a irte pibes que la vida no te espera Se ve muerta en vida en calle y en carretera Y espera, y espera las rosas que la vida es una nea Anda casi muerta en calle y en carretera El tiempo de la vida la maneja como es fuera Como es fuera La que es 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 la que Gracias por ver el video.